Hola, muy buenos días a todos los amigos que nos siguen aquí en Facebook Live. Hoy estamos en una nueva transmisión y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de por qué el paciente diabético se manifiesta cansado. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Este video compártalo, compártalo con su mamá, con sus tíos, con sus primos, con sus vecinos, con sus amigos, con el compadre Juan. Con todos aquellos que tengan la enfermedad muy cercana. ¿Por qué? Porque es un tema que vale la pena compartir con todos, con toda la gente que amamos. Acuérdense que el objetivo de estos videos es ayudar a preservar la salud de los pacientes que viven con diabetes. Hoy tenemos un fondo muy bonito, si se habrán percatado está la ciudad de fondo. Amaneció bella, la verdad es que amaneció muy bonita y se las quise compartir. No sé si la luz me alcanza a cubrir la cara porque a veces es algo muy oscura, pero les agradezco mucho que estén aquí. No olviden compartir, acuérdense que vamos a hablar de un tema súper interesante que es ¿Por qué el paciente con diabetes se manifiesta cansado? Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan. No olviden dar likes porque los likes de verdad para nosotros tienen un gran valor. Más que nada nos funcionan porque nos ayudan, nos motivan, nos hacen saber que todo lo que estamos haciendo tiene una función que es ayudar a preservar la salud de los pacientes y que a ustedes les gusta esta información. Denos corazoncitos, por favor. Les vamos a pedir que nos sigan en nuestra página de Facebook y no olviden usar el hashtag DiabetesFMC. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar. No olviden tener su papel y su lápiz porque siempre hay tips muy importantes que les podemos compartir. ¿Por qué el paciente diabético se manifiesta cansado? Ok, bueno, el paciente diabético se manifiesta cansado porque sus células del cuerpo son incapaces de absorber el azúcar que está en la sangre para generar energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un paciente con diabetes que no está muy comprometido con su salud, ajá, puede manifestar durante el día periodos de agotamiento. A veces llegan a ser tan evidentes, pero tan altos, esas condiciones, que el paciente no quiere pasar de su cama, no quiere hacer actividades domésticas, no quiere salir a trabajar, a veces ni ganas de comer, les da. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las células de su cuerpo son incapaces de absorber el azúcar y metabolizarla para convertirla en energía. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas condiciones? Nosotros como pacientes con diabetes tenemos que tener los niveles de azúcar en valores lo más adecuados posibles, ajá, y tenemos que usar medicamentos o bien insulinas que nos ayuden a que esta molécula de glucosa entre en la sangre y me permita tener energía. Entonces, tenemos que darle mucha seriedad a esta enfermedad, tenemos que darle todos los cuidados que necesita para que nosotros podamos preservar la salud. Yo espero que este video les haya servido, les agradezco muchísimo a todos que hayan estado aquí, de verdad mil gracias por compartir, mil gracias por darnos like, por darnos corazoncitos, de verdad muy contentos estamos todos nosotros de estar aquí. De verdad, quiero mandar un saludo especial para una pacientita que vino el día de ayer, mi paciente Buccio Ortiz, muchísimas gracias Mari Carmen por estar aquí, de verdad, les agradezco mucho a todos que estén al pendiente de estos videos que hacemos todos los días con el fin de ayudarlos a preservar su salud. Que tengan muy bonito día, que Dios los acompañe y nos vemos el día de mañana en la próxima transmisión de Facebook Live. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana.